Un agradecimiento especial que estén con nosotros Celebrando este tercer gran aniversario Vamos a recordarles el próximo jueves como todos los jueves Aquí estamos de regreso para que ustedes tengan a acompañarnos Y por supuesto, una felicitación sincera a toda la gente que elaboramos aquí en el Gran Salón Así es que, ¡vámonos con música! ¡Vámonos con música! Cali, pachanquero Cali, luz de un nuevo cielo De romántica luna El lucero que es leno Ándale para que le aconseguen amigos Don Pedro esta noche ¡Vámonos! Y el filmero que canta Calles que se levantan Carnaval en Juanchito Todo un pueblo que impida Cali, pachanquero Cali, luz de un nuevo cielo Para la gente de la colonia Guerrero ¡Vámonos con un cielo! ¡Vámonos con un cielo! Cali, luz de un nuevo cielo Es por eso que espero que los días que lejos no dure mi ausencia Sabes bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si tuvieras la pena que un día sentí Cuando al frente de mí tus montañas no vi Todo, que todo, que todo, que todo, que todo, que todo Que todo el mundo te cante Ajá Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mire No me voy más ni por mire Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mire ¡Vamos a la cosa mi amigo Lady Santiago! Permita que me entienda Mi bella cenicienta Te rodillas mi presencia Si mi ausencia fue tu aprenta Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mire No me voy más ni por mire Aguánteme tantito, don Pedro Aguánteme tantito Noches que noches tan bonitas Si lo ves tus callecitas Ajá Al fondo mi bella brisa Ay, no, mi to' se divisa Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Ese es el verdadero sabor de temprito para ti ¡Átale! No me voy más ni por mire Un clásico en el pascual Adornado de mujeres sin par América y Cali a ganar Aquí no se puede empatar Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mire No me voy más ni por miles Barranquilla, Puerta de Oro París, la Ciudad Ruz Nueva York, capital del mundo Del cielo calido a su cruzal Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mire No me voy más ni por miles Oye, puros sabores A mí ya siento tu aroma Cualquiera gusto razona Que Cali a Cali, señora, señores Lo demás es lo más Aguas con mi micrófono, Juanito Pancho, Pancho, Pancho Vamos, vamos 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 Sí Oye, callandonga Sepárame la mesa Aguas con mi micrófono, Juanito Manolo Expóndeme Sabor Cali Ay Ay Gracias por ver el video.